Bienvenidos a un nuevo video. Muchas personas no son muy hábiles al momento de dirigirse a un público. Otras lo hacen ver muy fácil. Pero no debemos dudar de que hablar bien frente al público es una buena herramienta, pues te aporta formalidad, elegancia y estatus. La oratoria es el arte de hablar con elocuencia, con el fin de persuadir o conmover a un auditorio. Hoy, en Estilocracia, te contaremos cómo hacerlo. Hablar en eventos es una excelente manera para mejorar tu estatus y tus relaciones personales. Sin embargo, convertirse en un gran orador es un arte, no una ciencia. Memoriza conceptos, no contenidos. En lugar de memorizar el contenido, concéntrate en los conceptos. Haz esto creando viñetas del contenido, historias, datos y conclusiones clave que deseas transmitir en cada parte de tu presentación. Luego, habla naturalmente sobre ellos. Si recuerdas todos esos puntos, será genial. Pero si olvidas algunos, no te preocupes. Puedes pasar a otro punto. Tener una estructura flexible es una ventaja adicional. Ofrecerás una presentación natural y más atractiva. Reduce la velocidad. Intenta hablar lo suficientemente lento como para sentirte un poco incómodo al hacerlo. Y utiliza pausas estratégicas. Checa algunos ejemplos en internet. Y observa cómo deja de hablar por completo en ciertos puntos, dejando que el silencio marque lo que acabas de decir. Provoca un mayor impacto. Cuando quieras causar un impacto o darle tiempo a la gente para considerar un punto importante, simplemente deja de hablar por un par de segundos. Presta atención a tu lenguaje corporal, tu postura, la forma en que se sostiene un micrófono o un documento, la forma en que mueves las manos, etc. Todas estas facetas del lenguaje corporal pueden ayudar a refinar y reforzar lo que estás hablando. El lenguaje corporal del que no eres consciente puede arruinarte. La mayoría de nosotros tenemos tics nerviosos que hacemos sin darnos cuenta. Si puedes identificar y eliminar los tics nerviosos que haces inconscientemente y aprendes a utilizar gestos intencionales para lograr un efecto dramático, podrás mantener la atención de la audiencia de una manera mucho más efectiva. Haz contacto visual. Muchos oradores inexpertos se ponen nerviosos y se fijan en una sección de la audiencia durante toda su presentación. Tú no hagas eso. Mueve regularmente tu mirada hacia diferentes partes de la audiencia durante toda tu charla. Pero si hacer esto te pone demasiado nervioso, prueba fijar tu mirada justo encima de las cabezas de los asistentes. Así no sabrán si estás haciendo contacto visual directo o no. Sin embargo, aunque este truco funciona bien, te retamos a que intentes hacer contacto visual con al menos algunas personas durante tu próxima charla. Sé interactivo. Uno de los mejores oradores es Michael Port, quien lleva la participación de la audiencia a un nuevo nivel. Durante sus presentaciones, hace que el público les repita los mensajes de su discurso. Esto mantiene a la audiencia involucrada. Mientras planificas tu discurso, piensa en dónde puedes involucrar a tu audiencia y qué estrategias usarás para involucrarlos en la presentación. A fin de que puedas interactuar con ellos, hacer esto te aportará mayor seguridad en tus próximos discursos. También checa sus videos para que puedas utilizar otra de sus múltiples estrategias. Practica, practica y practica. Debes ensayar tu material muchísimo antes de subir al escenario. Cuando se trata de practicar, tu objetivo debe ser hasta que no puedas equivocarte. Dominar la elocuencia te ayudará a reducir mucha ansiedad. Si sabes exactamente lo que vas a decir, te sentirás mucho más seguro frente al público. Es posible que no digas todas las palabras exactas como en prácticas anteriores, pero aún así lograrás dar toda la información. También te recomendamos tomar clases si estás en la universidad. En general, si quieres convertirte en un mejor orador, practicar es una vez más la respuesta. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que logres dominar el arte de la elocuencia. Cuéntanos, ¿alguna vez has dado un discurso? Escríbelo en la caja de comentarios. Nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima, estilócratas.